El lanzamiento del cohete Falcon 9 que pretende llevar el módulo Odiseo a la Luna ha sido pospuesto 24 horas. Tras registrarse anomalías durante el proceso de carga de metano, el despegue tendrá ahora lugar en la madrugada de este jueves desde Cabo Cañaveral, en Florida. Si la misión tiene éxito, sería el primer alunizaje de Estados Unidos desde el Apolo 17 en 1972. El objetivo es proporcionar a los estadounidenses un acceso rápido y asequible a la superficie lunar que haga viable el transporte con fines comerciales al satélite. El módulo lunar estadounidense Odiseo está a punto para su lanzamiento. Su objetivo es llevar equipamiento científico de la NASA y cargamento adicional de algunas empresas privadas a la Luna, concretamente al polo sur lunar. Allí, Odiseo buscará un lugar para alunizar suavemente sobre la superficie del satélite terrestre. Una nueva carrera a la Luna está en marcha. Los satélites descubrieron agua en sus polos, el más importante recurso para llevar a cabo viajes espaciales tripulados. Pero esta carrera no solo está impulsada por la curiosidad científica. Es una misión para desarrollar mejores tecnologías, descubrir recursos y asegurarse futuros mercados. La NASA quiere construir una estación en la órbita lunar y puestos de avanzada en su superficie. La agencia espacial estadounidense colabora con socios europeos, japoneses y canadienses. Muchas empresas privadas de Estados Unidos esperan obtener lucrativos contratos e ingresos del turismo espacial. China, Rusia e India también aspiran al turismo lunar. Pero para que todo esto ocurra, es primordial encontrar una manera segura de alunizar, una tarea nada fácil en la que muchos ya han fallado. La misión rusa Luna 25 se estrelló en un cráter. Y Peregrine, el primer módulo lunar comercial estadounidense, sufrió una fuga de combustible que le obligó a regresar a la Tierra antes de ser destruido sobre el Pacífico. El robot japonés Slim llegó a posarse, pero no en la posición deseada. Tras un primer intento fallido, India fue capaz de poner un robot y un vehículo en la luna. Entretanto, China ha sido la primera nación en aterrizar en la cara oculta del satélite. Si Odiseo cumple con éxito su misión, Estados Unidos podrá apuntarse el primer alunizaje comercial. La NASA planea asimismo construir allí su primera estación tripulada, en la oscuridad del polo sur lunar.